¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Aquí Oscar y el comentario de este nuevo vídeo en el canal Y como ya habréis visto por el título y por la miniatura Estamos en el episodio número 12 de nuestra serie favorita llamada MundoMods con Arti. ¿Qué tal, compañero? ¡Ole, ole! Me acabo de fijar. ¿Qué cojones tienes en la cabeza? ¿Te has clavao algo? ¡No, es que soy un unicornio! ¡Soy un unicornio, tío! ¿Tienes algún problema? Me he clavado un porte de la luz en la cabeza. ¡Que por cierto! ¡Uy! Me voy a poner mi skin navideña que ya me lo había quitado, chaval Ahí con mi gorrito, con mi... Porque yo ya estoy con el jersey oficial navideño de MundoMods Que si queréis comprarlo, lo único que tenéis que hacer es ir a la tienda donde lo compré y comprarlo Porque no... ya Y si quieren que diga de dónde es, ¡que me paguen! ¡Que me paguen! Y yo en realidad también tengo skin navideña, pero es que con la armadura no se nota Ah, vale, sí, claro Y todos te creemos, amigo Vale En mi espíritu de la Navidad, la verdad es que es muy alegre Siempre me gusta mucho la Navidad a mí Sí, sí, bueno, a ti te gusta celebrar en general, ¿sabes? Tú eres una persona muy alegre y con muchas ganas... ¡Claro! ¡Me acaba de morir alguien ahí! ¡Me contestó en un asesinato involuntario! ¡Acabamos de ver un homicidio sin premeditación! ¡Madre mía! Vale, pues chicos, ¿qué vamos a hacer hoy en el episodio? Pues os lo voy a contar, pero después deciros una cosa Algo muy importante se va a venir y es que pronto, con suerte, yo podré hacer directos en Facebook Donde voy a estar dándole muchísima caña Y es súper, súper importante que vayáis al enlace en la descripción Y hagáis followers, es decir, deis me gusta Y sigáis la página de Facebook de Carlos Castle que estará en la descripción Os prometo que es súper, súper importante y me haría muchísima ilusión Así que ir a echarle un vistazo Y pronto tendremos directitos y habrá sorteos, habrá eventos, habrá muchas cosillas en el futuro ¿Verdad, Artic? ¡Hombre, por supuesto! Así que, chicos, por favor, os lo pido ir ahí a la descripción Porque pronto va a haber cositas súper guays Y bueno, Artic, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a cambiar, en primer lugar, el tema del cableado Porque así no morirá más gente electrocutada Y me has dicho que es súper fácil Porque lo único que hay que hacer es mezclar con el cable con este algodón de aquí, ¿no? Exactamente De hecho, yo lo que voy a ir haciendo será A quitar todos los cables que tenemos aquí Bueno, que de hecho creo que se necesitan las tijeras A ver, voy a probar Eh, no lo sé Ah, pues no Vale, pues no sé cómo se quitan, creo que Con el pico Igual hay que quitar directamente todo No, porque no se puede No, pero me refiero sin quitar los relays Pero creo que no se puede Ah, no, no sé si se puede Bueno, podéis hacerlo de una manera un poco estrangis ¿Has visto? Soy un genio, ¿eh? El maestro Pues ahí tienes, te presto bloqueo como el zonk No me cabe en el inventario No, sí, sí Muy mal Vale, en teoría lo que necesitamos son Cuatro De... De normal En plan de hilo de este Y cuatro de... No, cinco quizá A ver, espérate que lo vuelvo a mirar Que antes lo estaba mirando Vale, tú piensa que yo te voy a dejar a ti Hacer el tema de... De cambiar el cableado Yo no le voy a prestar atención Porque yo Artic lo que voy a hacer es que como tengo tal espíritu navideño Hoy me voy a dedicar, entre otras cosas A decorar toda la casa de navidad Así, así Me gusta, me gusta Sé que es un poco tarde porque estamos a día... Vamos a tener que preparar unos postes en los balcones, ¿eh? Hoy es noche vieja, Artic ¿Es noche vieja? No lo sé Ah, sí, es 31 Sí, hoy es noche vieja Hoy es 31 Así que... ¡Ole, ole, ole, ole! Hoy por la noche, comidón Así que si... Si ya estáis viendo esto en día uno Pues feliz año nuevo Pero lo digo así pequeñito Porque en el episodio de mañana Que es en tu canal, como siempre Será donde hagamos... ¡Ah, ah! ¡Ole, ole! ¡Feliz año nuevo! Vale Pero mientras Lo que voy a hacer es Sacar los cofres de casa Artic Voy a reorganizar todo Y para ello voy a sacar los cofres de casa y todo, ¿eh? Vale, vale Pero yo voy a guardar aquí un poquito de maderita en todo esto Porque si no, es que no me cabe nada en el inventario Así que esto es un fracaso absoluto ¡Es que no tengo brazos! Voy a guardar ¡Ah! ¡No tengo brazos! ¿Qué coño? Llevando los cofres tú te desaparecen los brazos Esto es muy heavy Hostia A ver, va Que esto... Esto es un momento Esto está hecho ya prácticamente, ¿eh? Vale, vale Aquí tengo este Este Vale, aquí voy a tener cuatro Y necesitaré esto Vale, soy retrasado A ver, que no tengo los palos para colocarlos en el centro Vale, esto aquí Ahora sí Y esto aquí Perfecto Esto ya estaría Esos cofres todavía no sé dónde los voy a colocar Pero bueno, sé que los voy a colocar en algún momento Y en algún lugar No te preocupes Perfecto Esto va a ir así Tengo esto Me faltaría un cablecito más Que lo voy a pillar pues de aquí mismo Con la super táctica de Carlos Te voy a... Eh, mi táctica es la magia Te voy a contar ciertas cosas que voy a hacer Ya sabes que hemos metido uno de los mods Que es el Mr. Crawfish O... Bueno, Mr. no Sí, sí que es Sí, sí, sí Eh... Que básicamente lo que hace es meter un montón de cosas de decoración Que por cierto, Arctic Yo el otro día estuve jugando al Vehicle Mod Y... Al mod de este señor Y Telita, eh Apuesto que le enganchas a los quads sembradoras Eh... Para... Sí, sí, sí A un quad le enganchas una sembradora O una cosechadora y todo Incluso he hecho un vídeo que subí ayer en mi canal Tomaipin Que está súper guay Que subo hoy Bueno, ayer Da igual Eh... Bueno, otro día Lo he subido ya Eso seguro Y bueno Voy a centrar, Merti Que voy a decorar la casa de manera muy navideña Vamos a utilizar luces Voy a hacer un árbol de Navidad Va a ser la magia lo que voy a hacer hoy Pero para... Me parece ultra bien Para ello necesito, entre otras cosas Hojillas Así que me dispongo a la cosecha de hojas Por aquí todo esto ¿Se doy con shift? Madre mía Locura Bueno, ya está Con estas hojas ya tengo Para toda la vida Estos cables ya no electrocutan Solamente me falta un cable que no electrocute Pero claro No puedo craftear solo uno Así que Me va a tocar hacer algunos más En algún momento utilizaremos más cables Tampoco te preocupes A ver Cositas que tenemos aquí De decoración navideñas En primer lugar Es que voy a decorar toda la casa Que demonios Navidad A ver Madre mía Toda 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 Es que me vengo arriba A ver, ahora Dejo por aquí Bloque de construcción Necesito el martillo del ingeniero Pues mira Aquí tienes uno Compañero Ahora voy a meter esto 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 que es de mods Y nada más Aquí tenéis ya dos Dos que Martillo del ingeniero No creo Ah, no Necesito el Copper Pero no tengo El copper Estará en el cofre Que está afuera Porque es que Todavía Todavía no sé Porque todavía no sé Donde los voy a colocar Y hasta que sepa Donde los voy a colocar Se quedan fuera Vale, vale Me parece correcto Claro que Es que tampoco Hay mucha alternativa A ver Vamos a hacer Cositas Importantes Hoy Ya te lo digo A ver Por aquí Sí, sí, sí Vas a flipar Con todas las cosas Que voy a hacer Necesito esto Necesito un poco De redstone Y necesito iron Porque vamos a hacer Un timbre para la casa Que puede parecer Una tontería Pero a mí me encanta Así que voy a hacer Un timbre Y ya está No tengo que dar Explicaciones a nadie Esta es mi casa A ver Esto aquí Eh, ¿cómo era el timbre? Que ya no me acuerdo Vale, tengo que hacer un botón Creo que me va a dar Justo Uli Uli, amigo Soy el maestro De los crafteos, Carlos Bueno, claro Ahora esto No funciona el horno Porque está desconectado Muy bien, amigo Muy bien A ver, pero que ya está Que ya tengo el cable Vale, pues conectame esto Porque me estoy insulfurando Ahora Esto, así Ahora necesito Espérate, el tirachinas Que me lo he quitado Ahí está Perfecto Dejo esto por aquí Pim pam Vale, perfectísimo Y ahora aquí Ya está Ya tienes el fantástico horno Conectado Perfecto Muchas gracias Todos los cables Se están tirando Ahí Súper, súper bien Y ahora mismo Realmente Los cables Creo que ya Porque podría cambiar Este que está aquí Entre medias Pero no hace falta Porque ese lo podemos dejar así Oye, quítame esto Es que me estás poniendo Mucha mierda Por fuera de la casa Mira, mira, mira Mira, mira Esto yo que sé aquí Para que Artic lo quite luego Ahora Oye, ¿por qué no funciona esto? No lo sé ¿Se ha verido? Ah, vale Espérate No, es que no está El destrozo El agujerillo no está mirando Para donde vería Y ahora te está vacilando Bastante fuerte También te lo digo A ver, por favor Así necesito Necesito que el horno funcione A ver, voy a meter A ver, a ver Ponle cosas Ponle cosas Que creo que ya estoy bien conectado A ver Le pongo la mitad De las bolas de arcilla Y no Sigue sin funcionar Artic Muy bien A ver Te lo has cargado Te lo has cargado Lo has roto Ahora me lo pagas 50 euros me valió, eh 50 malditos euros me valió Me los debes Los quiero por Paypal Pero si ahora está bien conectado ¿Qué le pasa? No quiere trabajar Es que es Navidad Claro, en estas épocas Tan especiales Me odia No me quiere A ver, voy a hacer esto Creo que el árbol sí Está girando el molino Mira, mira, mira Artic Christmas tree Mira, me lo voy a cargar Y a tomar por saco Y lo vuelvo a colocar bien Porque si no esto No va a funcionar nunca ¿Cómo que has puesto Christmas tree? Sí, mira, mira Christmas tree Oh Christmas tree Navidad Pero es muy pequeñito, ¿no? Ya, creí que iba a ser un poco más grande Pero no puedo hacer otra cosa No se puede hacer más grave No, yo no lo veo más grande Hostia, qué desgraciado Ya, es un poco feo Pero bueno No pasa nada, Artic Porque hay más cosas navideñas Por ejemplo Ahora voy a hacer una cosa Que se pone en las puertas Que es muy navideña Básicamente es un... No sé cómo se llama en español Pero... Bueno, en inglés Porque lo leo Red Voy a poner un red Que lo voy a colocar Justamente Aquí tenemos grandes problemas Aquí ¿Has visto? En la puerta de casa Voy a poner dos Que es mucho más bonito Perfecto Uno Y dos Ole Toma, Urea Tío, en serio Voy a quitar estas mierdas Que has puesto en casa Ahí Ya está Lo que pasa es que Por algún motivo No funciona Hasta luego Eh... Pues no sé Lo ha roto, Artic Espero que estés contento, ¿eh? Es que... Es que... Lo único que te he dejado hacer Y ya lo ha roto Eres la leche A ver Pero en teoría Esto es LV Wirecoin Y esto es Insulated LV Wirecoin O sea, la única diferencia que tienen Es que no electrocutan Exacto Debería de funcionar Debería de funcionar Pero no funciona No sé por qué Pero es la verdad A ver, necesito esto Ni no entender A ver, pero es que tú no entiendes nada ¿Sabes? A ver, es que... Tú nunca entiendes nada A ver Tío, necesito cactus Y no tenemos cactus Porque es Navidad Y no hay cactus ¿Ahora qué hago yo? Estructura el cable conector Artic ¿Cómo consigo cactus? Yo quiero hacer una cosa navideña Pero no tengo cactus Es muy triste Pues en un desierto Quiero que lo sepas Eh, ya en un desierto Qué fácil es decir En un desierto ¿Qué? ¿Sabes? ¿Y dónde demonios hay un desierto? El principal problema está en que En un desierto Pues como que no nos sirve Porque no hemos encontrado ninguno Pero hay que encontrar uno Que necesitaríamos encontrar uno en el futuro Vale, luego Las luces Artic ¿Qué luces podemos poner? ¿Cuáles te gustaría hacer a ti? A ver Luces Realmente las únicas De las que podemos conseguir El tinte Porque no va a ser sencillo Conseguir tinte Tenemos muchas flores amarillas por aquí Así que eso puede ser fácil de conseguir Tenemos aquí unas cuantas blancas Unas cuantas rojas Aquí hay unas moradas Así que Uh, si aquí está petado de flores Chaval Claro, claro Artic esto me lo va a hacer quitar Pero bueno Yo de momento lo coloco A saber qué has dicho Y ya veremos Es que no me convence ni a mí ¿Sabes? A ver Dejo esto por aquí Que son bloques de construcción Y vamos a ver las luces A ver Vale Aquí realmente hay flores de todo tipo Prácticamente Menos azules Que solo están en los pantanos Hay de todos los colores Así que podemos hacer bastantes cosas Y menos verde Que es con los cactus Claro, claro Eso es una desgracia Porque yo quería Es que hay mini cactus también Pero yo quería hacer unas luces navideñas Que trae esto Pero claro Se necesitan Eh, cactus Que a lo mejor Encuentro cactus Ay, niña Hay que colocar los dos ¿Has visto? Oye, no está mal del todo Podría ser mejor Pero no está mal Ya, es que Nuestro camino Si no, luego nos iba a molestar ¿Sabes? Se podían saltar bien Las habrían puesto como yo quería A ver Voy a matar a este zombie malo Que me está molestando Madre mía Tú que son dos Son tres Tú que me pegan entre varios Arctic Paliza, paliza Vengo a ayudarte Vengo a ayudarte Madre mía Ahí estamos No, no, no le mates Que hay que celebrar la victoria Ole Es muy feo esto de que los creepers no exploten Eh, nos merecemos la muerte A ver Ya Lo que sí que se merece la muerte Es la cosa esta que no funciona Por algún motivo con la electricidad No sé Algo has hecho y lo has roto Yo no puedo entenderlo, eh Quiero que lo sepas No puedo entenderlo ¿Esto lo puedo hacer? No tengo cuarzo Qué pena Si no, pero lo haré Voy a hacerlo algún día Eh, por aquí Esto No, esto no Pues nada, Arctic Eh, has ido a por tinte y esas cosas Para hacer las luces Yo no Ah, vale No sé qué luces quería Qué color A ver, espérate Lights Que voy a ver cómo se hacen Tenemos por aquí Es que quiero ver si hay algunas navideñas A ver Hay alguna navideña por aquí Esto no es navideña Guernalda de Navidad Hola, eso es muy difícil de hacer A ver Luces decorativas Pues no sé de qué hacerlas Porque me gustaría hacer Uh, hielo dorado Esto Esto mola mucho, eh A ver Están las que tienen Forma de Forma de Copo de nieve Que son sencillas de hacer realmente Vale, vale Y esas quiero, esas quiero Y las vamos a hacer de color Eh, rojo Por ejemplo ¿Qué te parece? Fantástico Que tengo amapolas Vale, pues venga Voy a hacer rojas Unas pocas Necesito dos bolas de nieve Panel de cristal tintado blanco Para ello necesito Si no me equivoco Polvo de hueso Que no sé si tendremos La verdad Vale, sí Tenemos por aquí esto Y cristal Y creo que ya En verdad lo voy a tener todo Esto es flipante ¿Tienes tu cristal O tengo que craftear yo cristal? Ah, tengo, tengo Toma Vale, pues dame un poco de cristal Aunque piensa que hay que tintarlo de blanco, eh Si quieres hacer los copos de nieve Sí, pero Para eso es con polvo de hueso, ¿no? Y ya está Sí, sí, sí Pero me refiero Antes de transformarlo a paneles Vale Eh, necesito una pala Porque necesito dos bolicas Toma Por ello Tienes pala Madre mía, tienes de todo Aunque Hombre, está un poco rota Pero bueno Porque la gusta dentro de tiempo También te diré que Creo que tanto tu pala Como el hacha que tienes ahora Las dos son mías Pero bueno Que en algún El hacha ya no existe Siento comunicarte Ah, muy bien Muy bonito A ver, he hecho demasiado He pillado muchas bolas de nieve Eso ha sido una mala idea Vale Es colocar esto aquí Esto aquí Espérate que primero Yo no entiendo por qué Este horno no funciona Voy a quitarlo Y lo voy a volver a colocar A ver qué pasa Uy, qué hago, tío Estoy muy tonto Polvo de hueso Cristal por aquí Y tinto un poco Uno, dos, tres, cuatro Voy a hacer muchas Voy a hacer muchas Ya te aviso Esto no funciona ¿Qué está pasando Con mi electricidad? Por favor Yo necesito saberlo A ver Investiga, investiga Para eso eres Investigador profesional Hombre, por supuesto Artikel es investigador profesional ¿Sabes qué me gustaría hacer? No sé si tenemos Tenemos boxito, ¿verdad? Bastante Eh, no sé ¿Cómo no hay boxito? Aquí tenemos Madre mía, qué delicioso Luego haremos una cosa A ver Lámparas de copo Plicky No me acuerdo ¿Cómo se ponía? ¿Tú te acuerdas ¿Cómo se ponía esto? Uy, me he dormido No Es que no te creo Que seamos tan desgraciados Y que no sepamos ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esto Ah, pero Con esto hay que craftear El hilo, es verdad Hay que craftear lo otro O sea, hay que craftear Las luces Que en vez de colocarlas Alargadas Tenemos que colocar Los copos de nieve Eh, pero se necesita Nilo, ¿no? Ah, puede ser Es que no sé Cómo se craftea A ver Ah, busca Arroba Fady Y te van a salir Todos En el texto Arroba Fady Y... Aquí está Vale, si esto ya lo tenía Soy muy tonto Y... Vale, pero es que no No hay ninguno Que sea atao Las lámparas estas No... No, no Pero los que son En plan Los que son con el hilo Sí En vez de colocarles En vez de colocarles La lamparita normal Que es lo que te piden En el crafteo Pones la de navidad La de... Va, vale Ahora Ahora le he pillado Ahora le he pillado Soy muy tonto Y piedra luminosa Es para que brille más O algo Me imagino, ¿no? Es para que haga parpadeos Vale, vale Pues venga Pillo por aquí Y lo voy a dejar Un montón de bolas de nieve Que luego las quemaré Pillo hilo por aquí Vamos a necesitar también Creo... Bueno, creo que solo era uno de hilo ¿No? Sí Un poco de hielro Vale Y un poco de glowstone Para que parpadeen un poco Que para eso es navidad Vale, perfecto Vale, yo como no tengo ni idea De cómo se hace Que pase la corriente Voy a hacer otra cosa mientras ¿Vale? Vale Me parece perfecto A ver Esto es... Esto es un fracaso absoluto Ahí está Vale Esto ya está Hierro y hierro Por favor Hierro y hierro Ponemos aquí los copos Ponemos aquí el hilo Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto Voy a dejar esto otro Arti, que estás riendo Vale, ahora Espérate Me faltan las tres De aluminio No creo que tengamos aluminio ya Pero... Madre mía, Arti Que hay que poner el móvil en silencio La próxima vez Pongas ahí A mí me ha sonado Pero creo que no lo has escuchado No, no lo he escuchado Pero he escuchado el mío A ver Aquí y este aquí Me acabas de tirar a mí las luces Sí, sí Las necesito No, no me gusta ¿Dónde las he colocado? Aquí están Vale Chaval, te prendo fuego Se han podido craftear bien, ¿no? Es que no he estado muy seguro Sí, sí, sí Se ha crafteado bien Tío, ¿por qué? Soy tan tonto Y no soy capaz de colocar unas luces bien Vale, ahí va Esto ya se está crafteando Solamente necesito tres Y luego necesitaré Dos de tinte rojo Que eso va a ser sencillo de conseguir Vale Me gusta No, no me gusta La verdad es que no me gusta A ver ¿Dónde las puedo colocar? ¿Dónde puedo yo colocarlas? Vale, tengo una idea Tengo una idea Puede ser que sea extraña Pero... A ver, sabes que el mejor sitio es arriba, ¿no? Donde los... Sí, sí, sí Donde los balcones Sí Es verdad A ver Subo para arriba En los balcones Y los voy a colocar Uno Ya tengo estos tres ¿Tienes tinte... ¿Tienes tinte rojo? Y otro aquí ¡Ole! Mira mí, cómo ilumina esto, ¿eh? ¿Pero tienes tinte rojo? Sí, tengo tinte rojo Dame dos Eh... Pues no tengo tinte rojo Pero voy en un segundo, ¿eh? Fantástico No, espérate Pues ya voy yo Es aquellas Las florecillas Vale, voy a ver qué tal han quedado Es que ahora con el día ¿Cómo puede ser que las flores rojas me des? Tinte rojo No vuelvas a casa, Artic Porque te van a pegar una paliza Como un templo Vale A ver, esta sí Y ya tengo los dos de tinte rojo Así que ahora voy a poder craftear La fantástica cosa Que te he estado preparando en secreto Vale Así que... A ver qué tal A ver Estamos decorando un poco la casa Pero se nos está complicando Es que, Artic No hemos pensado Como íbamos a decorar la casa Antes de empezar Y eso es mala idea A ver No, pero yo sí que lo tengo Mira, ya está Ya tengo lo que yo quería Vale, a ver Enséramelo Quiero verlo A ver qué me has crafteado Yo he... A ver, he puesto bastantes cosas navideñas Pero me voy a colocar aquí, eh Vale Atención ¡Fantástico! ¡Fantástico! No sé qué has puesto Qué has petado en Minecraft GG Fantástico Servicio cerrado A ti te has petado Claro, acabas de crasear Mira Me dolería mucho Me dolería mucho Pero si este fuera Al final de Mundo Vox Christmas Edition Por primera vez Por tu culpa Casi que me sentiría hasta bien Es que yo flipo contigo Esto es la leche ¿Cómo puede ser? Era una caja del ingeniero Vale, chicos ¿Veis eso ahí en pantalla Con el zoom? Eso se llama La caja del ingeniero Si no me equivoco Creo que es una caja Artic para meter herramientas dentro, ¿no? En plan No tengo la más mínima idea De para qué Era muy bonita Era mi regalo de Navidad Vale Pues mi regalo de Navidad Si lo coloco en el... Vale No lo vuelvas a petar Si lo utilizo Se peta esto Esto es fantástico Hay que quemar esa maldita caja Pues sí, chicos Estáis en lo cierto Finalmente he utilizado La caja del ingeniero Y ha vuelto a explotar Así que lo que vamos a hacer ahora Para despedir Este episodio número... 12 Casi Acertado, ¿no? Sí Vale Para terminar este episodio Número 12 Es que vamos a hacer Un mechero Rápidamente Y la voy a prender fuego Porque no quiero Que explote el servidor Y sea el fin de mundo mods Así que... Verás como explote Cuando lo estés quemando No podemos deshacernos nunca Del ítem prohibido Voy a poner ahí la caja Artic No sé si quieres asistir A la quemación Ahora, ahora Estoy aquí con mi Tarea de cosechador Ah, sí Muy bien Así me gusta Vale Mira, Artic ¿Ves la caja? La veo Y en la caja ¡Ole! A todos por saco Un problema menos Pues nada, chicos No te ha costado mucho, ¿verdad? No, no, no Bueno, también hiciste estas cosas Que no valen para nada Y eso sí que costaron un poco más Y no las hemos quemado Y nada, chicos Esperamos un montonazo Que os haya gustado este episodio Recordad que Tenéis que reventar el botón de like Para que sigamos a tope Con esta serie Mundo Mods Christmas Edición Edición Navidad También deciros que en la descripción Tendréis mi página de Facebook Donde se viene pronto Un proyecto súper importante para mí Así que os pido por favor Que estéis atentos Y le deis me gusta Y le deis a seguir a la página Y nada, chicos Recordad también Que en la descripción Tenéis el canal de Artic Donde mañana va a estar El siguiente episodio Y Artic No sé si quieres añadir usted Algo más Aparte de Que... Creo Que hay que cambiar el conector Efectivamente ¿Ves? Conector nuevo Todo funcionando, ¿verdad? Que... No Que habías puesto Un relay en vez de un conector Ah, que... Yo Cuando esto lo moviste tú, ¿eh? Esto lo moviste tú Ni se te ocurra Vale, chicos En el próximo episodio Que grabé yo Me voy a hacer el... Me voy a hacer el revolver Un besito Un abrazo Soy Chaos Castle Con este señor El Artic del demonio Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós Chaval Muiri, 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 muiri Muiri, 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 muiri... Muiri, muiri... Muiri, 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 muiri... Muiri, 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 muiri...